La Fuerza Aérea Colombiana evacuó a un joven que fue mordido por una serpiente en zona rural del municipio de Sonzón. Una serpiente de origen desconocido habría ocasionado la mordedura a este joven de 21 años en una de sus manos, quien debió ser trasladado para su atención médica a la ciudad de Medellín. En la vereda Plancito, Río Verde de los Montes, estaba un joven con otras personas en una finca, estaban trabajando y fue mordido por una serpiente mapaná. Recibí instrucciones del señor alcalde para que me encargara del caso, eso fue el día lunes, y a través de la Fuerza Aérea y el Ejército logramos que se recogiera en la vereda Ciénaga, porque ellos lo lograron transportar en camilla, 18 campesinos de la vereda Plancitos hasta la vereda La Ciénaga. Y ahí, en las horas de la tarde, con un helicóptero, con personal del área de la salud, se le trasladó hasta el Hospital San Vicente de Paúl, que fue donde nos autorizó la EPS Sabía Salud para la atención, porque el joven tenía CISBEN de Argelia y la EPS que tenía la tenía registrada en el municipio de Río Negro, pero como era una urgencia vital, fue atendido en el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín. El lugar donde se encontraba el paciente queda en una zona de difícil acceso, y la condición de salud del joven se complicó a causa del compromiso de tejido blando de su mano izquierda, ocasionándole intenso dolor y dificultad respiratoria. El joven se recupera satisfactoriamente, nosotros hemos estado pendiente de él, llamamos todos los días, hemos hablado con los médicos del Hospital San Vicente de Paúl, donde lo están atendiendo, el reporte es positivo, el joven está todavía aún con mucho veneno dentro del cuerpo, pero no tiene riesgo de perder su mano. Con este fueron dos los casos de mordedura por serpiente en esa zona del municipio durante el 2016, por lo cual se adelantará en los próximos días un comité de vigilancia epidemiológica, con el fin de establecer los protocolos de atención ante posibles nuevos casos. ¡Gracias!